¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este reporte presentado por Movistar. Elegí todo con don Edgar Tijerino, un hombre que ya bajó la aplicación fila cero para estar informado de todo lo que ocurre en el Mundial Futsal de la FIFA en Colombia. Usted está informado de ese campeonato, don Edgar. Siempre sigo la huella de Movistar. Entramos en detalle. Joe Vago fue presentado el viernes por don Edgar Tijerino y su familia, fundamentalmente. ¿Por qué Joe Vago? Una situación que es correccional un poco. No es de reformatorio, pero es correccional. Yo era un hombre problemático. Fui dejando pasar el tiempo sin ser nadie. De repente, pues me enderecé. Entonces, consideré que ese título, después de ver yo a Claudio, calzaba. Cuando se termina la obra, cuando se termina un juego, cuando se termina una pelea, probablemente se revisa qué es lo que más te impresionó, qué es lo que más vas a recorrer después de hacer la obra. Sí, hay varios capítulos. El capítulo de la relación con mis padres fue el capítulo, digamos, de mi ingreso al asunto político, pues también fue un problema. Mis hijos, capítulos que lo emocionan a uno a lo largo de su vida, sobre todo cuando he tenido una vida un poquito conflictiva. ¿Qué espacios tienen este libro Alexis Arguello y Denis Martínez? Les tuve que dedicar un capítulo en el cual están contenidos los dos por la amistad que me juntó. Yo comencé en el periodismo, comenzaba Alexis como boxeador, al año comenzó Denis como pelotero, y tuvimos una amistad muy fuerte. Entonces, sentí la necesidad de un capítulo especial para ellos dos. ¿Dónde está la parte que termina atrapando al lector en este libro? Pienso que la primera, cuando esté el desarrollo de alguien que está tratando no de salir de la pobreza, sino de acomodarse en la pobreza, que es falta de superación un poco. Y después, cuando consigue realmente el salto a la superación. Dicen que probablemente este sea su último libro, pero no se sabe. ¿Es el último o hay más? Bueno, puede que no sea el último libro, pero puede que haya sido la última presentación por todo el trabajo que eso lleva. No a mí, que no trabajo nada, sino a la gente que lo organiza. Considero que es una organización extraordinaria la de ese acto, y aunque existan más libros, es difícil que haya otra presentación. ¿Cuánto influye a la familia en este libro? Muchísimo, porque precisamente esa es la parte medular. Yo siempre digo que la familia y los amigos, sobre todo partiendo de aquello que dice Carlos Fuentes, los amigos reales son la prolongación de la familia. Entonces, en eso creo yo que la familia es la que lo empuja a uno a entregarle un buen producto a la sociedad y uno a vivir en permanentes correcciones. ¿Hay algún personaje que lo motivó a usted a decirle a la gente quién era realmente y qué había detrás de ese periodista deportivo? Claro que no, yo mismo, porque lo del título. Yo, Claudio, sí, Claudio ha sido una defensa de eso. Un hombre que fue considerado que era inútil, que fue un idiota, que fue cojo, que fue tartamudo. Y bueno, el libro de Robert Graff, pues, no deja de inspirar a alguien que trata de mostrarse realmente una cara real de lo que es uno. Pero lo importante fue no esconderme en este libro. Lo importante fue ponerme de relieve como uno es. ¿Qué viene ahora? ¿Qué le haría falta por escribir a Don Edgar después de 10 libros y tocando a los más grandes atletas en la historia de Nicaragua? ¿Qué libro sería interesante para usted escribir? Bueno, todavía no se han tocado todos, pero a mí me gustaría hacer un libro de mis mejores crónicas, punto y aparte. Me gustaría hacer tal vez los purasangres, tal vez concentrado solo en boxeo con los grandes boxeadores. Pues yo voy a Pambele pelear, voy a Rayito, pues cosas que solo los viejos pueden decir a ustedes cuando ustedes sean viejos también van a decir lo mismo. Yo creo que esos libros podrían ser un doble play diferente, ampliado, porque es un libro que yo no lo hice, es mi crónica, pero lo hice Editorial Vanguard y me gusta mucho. Edgar, felicidades por su nueva obra. Bueno, gracias a vos y un agradecimiento también a la gente de Movistar. Elegí todo, Movistar. Te recuerda que vas a la aplicación Fila Cero, que tiene toda la información de lo que está ocurriendo en el Campeonato Mundial Futsal de la FIFA en Colombia. Don Edgar está informado, estamos súper informados con esa aplicación, Edgar. Sí, eso no hay manera, no se pierde detalle uno. Por supuesto, nos vemos en la próxima. Esto fue un reporte presentado por Movistar. Elegí todo.